Como algunos de ustedes recordarán, hace 25 años, la Junta de Andalucía recibió las transferencias en materia de patrimonio histórico. Centro Comercial La Verónica Situado en Antequera, en el corazón de Andalucía, con una superficie de 45.000 metros cuadrados, el Centro Comercial La Verónica le ofrece más de 60 tiendas, restaurantes, zona de esparcimiento para los más pequeños y de ocio, cine, hipermercado Eroski, gasolinera. Cercano, cómodo y con gran facilidad de aparcamiento en sus tres plantas. Todo esto y mucho más lo encontrará en el Centro Comercial La Verónica, encuesta de Talavera sin número Antequera, teléfono 952-70-4007, página web www.cclaveronica.com Centro Comercial La Verónica, el Centro Comercial de Antequera y su comarca. A partir de ese momento ha sido la gestión autonómica la que ha regido la gestión de la tutela del patrimonio histórico en nuestra tierra. De manera que es un magnífico momento, 25 años después, la celebración de este Congreso pretende aprovechar esta oportunidad en este momento para reflexionar acerca del trabajo que se ha realizado durante estos 25 años. Ha habido un cambio muy profundo en el modo en que se abordan todas las tareas de investigación, todas las tareas de difusión del conocimiento, de puesta en valor de los yacimientos, pero tenemos que actualizar todo lo que se ha hecho y enfocar de nuevo el trabajo para darle mayor virtualidad, mayor fortaleza a todo este mundo de la investigación de nuestra prehistoria. De manera que ese es el propósito fundamental de este encuentro, el que los especialistas, este es un encuentro para especialistas, reflexionen acerca de qué ha ocurrido y nos ayuden a plantear cómo tenemos que enfocar el futuro. Un futuro que presenta cambios importantes. Por ejemplo, la irrupción de las tecnologías de la información y de la comunicación. En este mundo ofrecen muchísimas oportunidades para el intercambio de experiencias, para el intercambio de conocimiento entre los especialistas que han realizado tareas de investigación en diferentes puntos, en diferentes lugares, y también ofrecen muchísimas oportunidades para difundir ese conocimiento al conjunto de la sociedad, para que sea el conjunto de la sociedad quien plantee también qué interés pueden sacarse, puede obtenerse de estos trabajos científicos y técnicos que se hacen en relación con el patrimonio, en este caso prehistórico. Analucía, por otra parte, es un lugar que presenta muchísimos asentamientos, es una tierra poblada de manera muy temprana. El otro día, por ejemplo, en Orce tuvimos oportunidad de conocer cómo en un lugar donde hay muchísimos restos de animales, muchísimos fósiles de animales, pues se han encontrado huellas de presencia humana, porque hay utensilios líticos, es decir, herramientas de piedra muy primitivas, que tienen más de un millón trescientos mil años, el doble de lo que tienen los restos más antiguos de Atapuerca, que tienen unos setecientos mil años, pues allí se encuentran vestigios que ponen de manifiesto la presencia humana. Bueno, pues desde ese, que es el primer asentamiento humano del que tenemos constancia, hasta otros de la importancia, de la relevancia, como son los dolmenes de Antequera, que es el primer ejemplo de arquitectura, la arquitectura de las grandes piedras que tenemos no solo en España, sino en el sur de Europa, pues todo eso nos pone de manifiesto que aquí tenemos un magnífico patrimonio, un espléndido patrimonio, que no tiene solo que servir para mejorar el conocimiento de los especialistas, sino que también tiene que contribuir a mejorar nuestra economía, porque todo esto es motivo de curiosidad por parte de los ciudadanos y pueden ser elementos claves en el desarrollo de la actividad turística que tanta importancia tiene en el conjunto de nuestra economía. Bueno, estas son algunas de las cuestiones que se van a abarajar aquí durante estos días de un congreso que pretende ser el primero de una serie de encuentros que se van a celebrar aquí en Antequera cada dos años. Pretendemos ya institucionalizar este encuentro y que cada dos años, aquí en Antequera, que es el lugar de referencia de la prehistoria, precisamente por esos dolmenes que tantísima relevancia tienen, pues precisamente aquí queremos que cada dos años los especialistas se encuentren para seguir trabajando juntos en este proceso de conocimiento del pasado y también de proyección de todo eso de cara al futuro. De manera que yo no sé si el alcalde quiere añadir algo más. Bueno, yo quiero mostrar la satisfacción por la celebración de este congreso aquí en Antequera y además Bartolomé Ruiz, que era en aquel momento el director del conjunto arqueológico, lo ofretó como una de las actividades que precisamente una de las instituciones importantes de la ciudad planteaba con respecto al sexto centenario, con lo cual yo creo que el recuperar después de 25 años un congreso de este tipo y este homenaje a ese ingeniero belga, que realmente fue un poco el descubridor o que le dio importancia al tema de la prehistoria en Andalucía. Yo creo que el celebrado de Antequera, y como ha comentado el consejero del Instituto de Cinectal, de forma que cada dos años tengamos un congreso, aunque se estudie, se piense y se reflexione sobre lo que es la prehistoria en Andalucía y la puesta en valor precisamente de su establecimiento, por supuesto para Antequera es tremendamente importante y agradecemos a la Consejería de Cultura que, como siempre, tenga Antequera en sus vidas. El primer congreso de prehistoria de Andalucía empieza hoy, esta mañana, y va a durar hasta el sábado por la tarde, y está enmarcado en lo que llamamos el Memorial Siret. Siret es un ingeniero belga que es como el padre de la arqueología andaluza. Y ha tenido tres sesiones. Una primera en 2009 en Cuevas de la Manzora, en Almería, en el que conmemoramos el fallecimiento y tuvimos una serie de actos allí. Hoy el primer congreso de prehistoria de Andalucía, que tiene un carácter de perdurar, porque a partir de ahora se hará bienalmente, es decir, cada dos años se va a hacer este congreso. Y lo que queremos hacer en el congreso es repasar esto, en este, los 25 últimos años de la historia, de la prehistoria en Andalucía. Desde que la Junta de Andalucía tomó las competencias del Estado, pues vamos a hacer un repaso de lo que es la investigación, la difusión, la conservación y la protección de nuestro rico patrimonio arqueológico prehistórico. ¿Qué es el perfil del participante? Es muy diverso, es muy diverso, pero dentro de lo que es la propia profesión de la arqueología. Es decir, son profesores universitarios, profesoras universitarias, miembros, gente que pertenece a la Junta de Andalucía en el trabajo, arqueólogos que ejercen la profesión libremente, estudiantes, estudiantes de máster, es decir, todo el mundo que esté relacionado con esto, porque lo que interesa sobre todo es crear un foro de debate. Un foro de debate porque lo que queremos desde la Junta de Andalucía es que se creen nuevas propuestas, nuevos elementos para que la prehistoria de Andalucía siga teniendo esa viversa durante los próximos 25 años.